Señores, gran artista, gran voz, impresionante. Me llegan mensajes de amigos por WhatsApp que me dicen cómo canta Natalia Necare, fuerte aplauso para ella. Impresionante, nena. ¿Cómo estás? Tremendo, eh. Bienvenida. Bueno, gran temporada la que ha pasado junto a Lizzy. Sí, sí, muy copada. En uno de los shows más vistos del verano. Sí, 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 la verdad. Algo que no me esperaba. Porque cuando te contratan te concentrás en hacer tu laburo. Pero no se te ocurre que Lizzy va a traer tanta gente y tanto amor y que vas a cantar para miles de personas todos los días. Increíble. Totalmente, te doy los ojos rojos. Ojos rojos. Impresionante. Yo volví una noche así a mi casa, pero por otra cosa. Tremendo, tremendo. Que tú sea de propósito. Muy bloqueada, muy bien. Bueno, decíamos, un gran éxito en de Lizzy, fila todas las noches. Sí, duelo. Gran oportunidad de mostrarle tu arte a todo el país. Sí, tal cual, tal cual. Me dio una oportunidad muy copada. Siempre nos reímos porque yo no sé en qué momento estuvieron los jurados de La Estrella de Mar y me nominaron a Revelación Femenina. Y yo estaba diciendo, en qué momento habré cantado bien, habré cantado mal, ¿qué habré hecho? Bueno, son esas lindas sorpresas, pero que se dan porque laburas bien, porque lo estás logrando, obviamente. Participaste de un par de realities en la tele. Sí, sí. Bueno, mezclás un poco de todo, ¿no? Funcionás de todo. Sí, sí, sí. Encima, como yo siempre trabajé también en un lado comercial, que también me trajo lo de la voz argentina, dar la nota y algunos espectáculos más. También por el otro lado siempre estuve componiendo toda mi vida y tengo una mezcla de estilos musicales súper bizarra, que bueno, ahora en esta próxima fecha vamos a tratar de darle algún tipo de sentido. ¿Va a ser este viernes? Este viernes. Viernes 12 en la bodega de Auditorio, ¿me qué hora? A las 21.30. Bueno, ¿ahí qué va a ver la gente? Va a haber un espectáculo bastante particular. Estoy trabajando con cuatro músicos, tres músicos en escena, que son Nicolás Humeñuc, Tiencho Dichera y Cristian Suárez. Y vamos a trabajar también con un background de pistas increíbles, con unas influencias orquestrales bastante copadas, algún que otro sintetizador. Entonces va a ser un resultante de sonido rock, sinfónico, pop. Un espectáculo total, como debe ser hoy. Natalia Necare, el viernes 21.30 en la bodega de Auditorio, en Buenos Aires, siganla, por supuesto, en redes, busquen su video, todo que está buenísimo lo que hace. Regalo de Balcarce para ti. Muchas gracias por venir.